Esto pasó en Radio Noticias. Ya se charló con la comisión y con la gente esposo, en este caso del Hotel Almarena, se programó para el fin de semana de Semana Santa, que no lo tengo muy en claro, pero es 3, 4 de abril. Sí, gracias a Dios a nosotros se nos habilitó poder hacer la actividad hace bastante tiempo, porque es un deporte al aire libre, no hay contacto estrecho con el jugador que va jugando con vos, con el distanciamiento. A su vez se tomaron, tiene todo protocolo, el jugador llega a la cancha, sale a jugar, se desinfesta antes de salir, las hasta banderas de cada hoyo no se tocan, se hizo un dispositivo que cuando uno embocan el hoyo, con ese dispositivo, con el mismo palo que vas jugando, sacás la pelotita y no tenés contacto con la bandera, cosa que el jugador que viene atrás no toca. Entonces se nos habilitó hace tiempo y nos permite tener el club abierto y con mucha participación de gente, mucha gente que hacía fútbol, otras actividades como gimnasio que estuvo cerrado bastante tiempo, hizo que el vecino de todo el Partido de la Costa se acerque a conocer el golf, el Golf Club Santa Teresita, que es importante. Somos Radio Noticias.